Reciban un cordial saludo. En esta lección vamos a iniciar con la identificación de qué es un blog. Un blog es un sitio web que podemos personalizar según la temática que vayamos a abordar, es decir, actualizando cuando agreguemos o modifiquemos el contenido o aspecto de esta plataforma. Al ser un sitio web cualquier persona lo va a poder visualizar, realizar comentarios y contactarse contigo dado el caso de que proporciones datos de contacto. Esta es una herramienta muy versátil y de gran ayuda para la publicación, comunicación, intercambio de conocimiento y debate de ideas. En la parte superior izquierda vas a encontrar el título del sitio. Dando un clic en el título vas a tener una vista previa de cómo va quedando a medida que vayas realizando modificaciones. En la parte superior derecha podemos escribir nuevas entradas. Para ello damos clic en escribir. Las entradas son publicaciones que tú vas a realizar en tu blog. Además de texto pueden incluir contenido multimedia y enlaces a otros sitios web. Estas entradas te van a ayudar a que tengas actualizado tu sitio web. Aquí podemos observar que WordPress nos ofrece un recorrido del sitio para ir revisando cada una de nuestras herramientas. En la parte superior vamos a tener las flechas para deshacer o rehacer cambios. Cuando nuestro cursor se encuentra en el texto vamos a poder realizar estas modificaciones como es la alineación. Podemos transformar a estos elementos como encabezado, listas, citas, columnas, grupo, párrafo de cita, preformateado o beso. Podemos agregar negrita, cursiva, si deseamos podemos agregar enlaces y en la flecha que apunta hacia abajo tenemos más opciones. Imágenes, cambiar a mayúscula, agregar subrayado, subíndices, superíndices y también tachado. En los tres puntos tenemos estas opciones. Si deseamos copiar el texto, duplicar, duplicar el bloque, insertar un bloque antes o después, editar en formato html, agrupar o eliminar nuestro bloque. Tenemos el icono de más donde tendremos estas opciones. Ya sea de texto, multimedia, diseño, podemos agregar herramientas y también tenemos la posibilidad de realizar embebidos. En esta ocasión vamos a subir un vídeo de YouTube. Una vez seleccionado el vídeo damos clic en compartir, copiamos el enlace, nos dirigimos a nuestra página de WordPress y presionamos control B. Damos clic en incrustar y aquí ya tenemos nuestro vídeo y de esta manera puedes ir personalizando tu sitio web. Recuerda seleccionar guardar como borrador para que tus cambios no se pierdan. En esta parte izquierda también vas a encontrar otras opciones las cuales te permitirán gestionar tu blog. También vas a tener a disposición plantillas para que no tengas que iniciar desde cero. Para ello damos clic en apariencia. Damos clic en activar este diseño gratis. En el caso de tener ya contenido en nuestra página web y sólo deseamos cambiar el diseño, tenemos seleccionada la primera opción y damos clic en activar. Damos clic en editar la página de inicio. Ahora nos encontramos en nuestra página de inicio. Vamos a dar clic en título del sitio, bajamos un poco y seleccionamos editar y en esta parte tú puedes ir editando esta página principal. Aquí podemos observar dos bloques de texto y dando clic en ellos puedes editar el contenido. Si deseamos eliminar un bloque damos clic sobre él, clic en los tres puntos y seleccionamos eliminar el bloque. De esta manera vas a dejar aquellos elementos que consideres pertinentes en tu sitio web. Damos clic en actualizar y de esta manera tus cambios serán guardados. En nuestra página de inicio vamos a tener la opción de páginas. En esta parte tú vas a poder observar las páginas que vienen por defecto en la plantilla que has seleccionado y en los tres puntos puedes editarla, tener una vista previa o si no la consideras necesaria puedes eliminarla seleccionando la opción de papelera. En nuestra página de inicio vamos a dar clic en configuración y en esta parte tenemos la opción de publicar el sitio web. Bajamos un poco y seleccionamos omitir compra. Seleccionamos empieza con un sitio gratuito y ahora nuestro sitio web ya se encuentra publicado. Este es el enlace que vamos a compartir con nuestros estudiantes o con aquellas personas que deseemos que ingresen a nuestro blog. Para esta lección hemos preparado una guía didáctica donde te explicamos el paso a paso de cómo puedes generar tu sitio web. Te invitamos a que la revises y empieces con la creación de tu blog. Hasta la próxima.